Hola, soy José Luis, soy sonidero y esto empezó desde muy pequeño. Yo cuando iba a las fiestas, hacía eventos pequeñitos a 15 años, bodas, siempre me gustó el sonido. Y ahorita, como ven, apenas estoy comenzando con mi estel. De hecho, yo apenas tengo mis graves, mis dos títulos graves, mis medios, mis trompetitas, mis twitter y mis luces. Pero sí, apenas estamos empezando con esto. Como es el sonido, se pone salsa, cumbia, huarachas, descargas, peñoneras y poblanas. Pero más se toca más la poblana, porque es la moda de hoy. Siempre ha sido así, la cumbia poblana ha sido la moda. Para promocionarlo, porque como apenas estoy comenzando, pues sí, quiero que la gente sepa que no hay ambiente. Y este trabajo es muy bonito, porque a mí me gusta que la gente conviva, que se sienta feliz, que todos festejen la vida. Yo le voy a poner pachangotas, tornados, pero como no tengo mucho, le voy a poner sonido pachangotas, pachangas más bien. Y como ven, pues apenas voy empezando. Pueden también pedir información aquí en la vidrería Cristal. Y con mucho gusto ponemos el evento. Chal ¿Qué tal? Qu momento y ¡Gracias!